Y bueno, ahora vamos a conocer otra información y de carácter judicial, porque el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, y otras personas también señaladas de plazas fantasmas, hoy hicieron su última petición. Este es un adelanto que le daremos a conocer la noticia, por supuesto se la presentaremos en un momento. Ahora nos vamos con la información de último instante, donde se ha originado un ataque armado, pero Samuel Lorozco, quien nos tiene la información. Adelante Samuel, buenas noches. Hola Sandy, televidentes de TN, todo noticias, buenas noches, hay información de último momento y hablamos entonces del sector de la zona 16, en este punto desafortunadamente una persona ha perdido la vida a consecuencia de un ataque armado que se ha registrado en su contra y esto se registra precisamente en el sector del lote 5 de la colonia San Gaspar, zona 16 capitalina. Allí esta persona estaba frente a su vivienda cuando fue asesinado a balazos. Él ha sido identificado ya por parte de los familiares como Francisco Mejía Caal, de 31 años de edad. Él fue identificado por su señor esposa. Tenía varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego y al mismo tiempo también pues ya se ha indicado que todo parece que el ataque fue directo, ya que las personas o los atacantes que huyeron a bordo de una motocicleta aparentemente, pues sin mediar palabra comenzaron a dispararle según la información que se tiene mientras él se disponía a ingresar a su vivienda en este sector de San Gaspar. Por el momento no hay otra versión que se pueda dar a conocer, tampoco ninguna hipótesis preliminar, ya que la familia indicó que no habría dicho él si estaba amenazado o no, o alguna situación similar, algún problema o inconveniente con algún grupo criminal, pero ahora pues ya está investigación criminal y Ministerio Público tras la pista de los responsables. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel, por la información que nos trasladas desde el lugar de los hechos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Todos tomen en consideración entonces el reporte de ataque armado en frente a la vivienda de esta persona afectada. Esto ocurrió en las zonas 16 capitalina. Estaremos ampliando la información y conociendo también las noticias que se generen de última hora.